Allá vendrá el centro en el área... ¡Gol! ¡Gol! De UTC de Cajamarca al venir al centro y por arriba siempre es una opción. Ya apareció el goleador Facundo Peraza para añadir esa pelota con el centro, con mucho veneno al corazón del área y no la pudieron sacar y el arquero la vio pasar y apareció Peraza por abajo para abrir el marcador, por arriba se eleva el Gavirán Norteño, se eleva en el cielo de Cusco, Peraza para UTC 1, Cienciano 0. Y no es una de las opciones, era la opción, las pelotas paradas para UTC, el dominio en el juego, en el desarrollo del partido era el Cienciano y la pelotita parada le da...